Hoy no podemos decir que ya que nos robaron porque no impitaron un penalti al Puma ni ninguna historia de estes, ¿eh? Baño y masaje del Zaragoza. Sinceramente, el otro día todavía cabe chinao y tal por esta movida, pero es que lo de hoy... Escucha, salvo 10-15 minutos al principio que junto Maidaka, que tuvimos una con Bogdan, otra con Puma y tal... Se acabó, se acabó, ¿eh? Se acabó. Vamos a hablar un poco del partido. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo blog postpartido, Zaragoza 2 Sporting 0. Primera victoria del Zaragoza en su estadio esta temporada. ¡Qué casualidad que seamos nosotros los que vayamos allí a resucitar al equipo! Aunque, bueno, también hay que tener en consideración que, para mí, por lo que venía la peña hablando esta semana, yo no me encajaba mucho. Ah, es que el Zaragoza empató 10 partidos. Es que, escucha, mientras el Zaragoza empata partidos tú estás perdiéndolos. ¿Sabes lo que te digo? Y están a 3 puntos tuyos ahora mismo. O sea que, no sé, esos aires de superioridad que llevábamos ahí, a mí no me encajaban mucho. ¿Sabes lo que te digo? Que nos aplicaron el paracetamol versión año 2021. Yo es lo que hay. Antes de nada, me gustaría que abajo en comentarios vosotros participáis, que dejárais un me gusta si os gusta el postpartido, el vídeo. Si os queréis suscribir, pues cojonudo. Estaré también en Twitch lo que resta de tarde hoy con FIFA. Si os mola el FIFA y os queréis pasar por el Twitch, lo tenéis abajo en la caja de la descripción. Y nada, pues vamos a hablar un poco de la movida. Tampoco hay mucho que decir porque realmente creo que el partido, si lo visteis, estaréis de acuerdo conmigo en que el Sporting, lo que hablamos un poco al principio, y se acabó. It's over. O sea, no hubo una puta mierda de chances de ganar este partido. El Zaragoza presionaba mejor, estaba mejor situado, tenía más intensidad y sobre todo metieron goles, que al final yo lo que contabiliza. Nosotros tuvimos al principio una que tiene que llegar a Bogotá a tirar, otra que tira a Puma desde fuera del área. Puedo contarte una que tuvo Bertín al final, que hizo un control muy bueno de tacón y tiró, pero se veía al centro. Y es que poco más, es que poco más. En cuanto a llegar al área, centros no sé qué, no rematábamos ninguna, no pasaba absolutamente nada cerca del área de ellos. Y es que al final ganan que pongan más cojones, porque fue así, es que fue así. El primer gol del Zaragoza, un balón que pierde Berrocal, que sale mal controlado, resbala, no sé qué cojones hace ahí. La verdad, tropieza el Solu, cógele al pibe, tiras un autopase delante de Grajera y luego Marinho que tiene que estar tapando el Supalu. Yo creo que piensa que la va a cruzar, da un pasín a la derecha, deja el hueco, tira ahí el otro, tócala y para adentro. O sea, yo un golazo en verdad, porque la jugada lleve bastante pepino. Pero bueno, no sé, yo creo que lleve una sucesión de errores. Primero Berrocal, luego Grajera que bueno, dentro de lo que cabe tal vez sea el que menos culpa tiene, porque hace ni un regate muy bueno. Y luego Marinho que vale, no tapa el Supalu, pero bueno, al final volvemos a lo de siempre. Para que tal vez sea el 10% de la culpa, por no tapa el Supalu, vale, pero... Y luego el segundo gol, que para encima nos lo va con una nanomesa, que todavía estuve hablando con él y dije, hijo puta, no nos jodáis, no nos jodáis, no nos jodáis, y pum, dicho y hecho. Dijo, no voy a ir, mañana voy a marcar y tal. Dije, vale, pues estupendo. Y los hizo. Para encima un buen gol, eh, cogió la... Primero anularon hilo por fuera de juego, pero yo sé que quedó un gancho Bogdan y hizo lo de puta madre. Regateó a Marinho, tiró, gol. No sé. Es que qué más. Y dirás Tolopi, pero tampoco tuvo ocasiones de la host del Zaragoza. No tuvo grandes ocasiones. Tuvo una que tiró al palo corto, que sí que sacó a Marinho con el pie. En una jugada que salió un balón desperdigado. Hubo jugaduques puntuales, pero es que al final, en la intensidad... Yo estaba viendo el partido, de verdad, estábamos hoy en directo en Twitch, yo estaba viendo el partido y estaba completamente tranquilo porque estaba viendo que no teníamos nada que hacer. Y luego Gallego, desde el banquillo, lo que hacía, hombre por hombre, él quita, por ejemplo, a, yo qué sé, a Pablín y meta a Krabes. Quita a Grajera, metan a Chin. Quita a Gaspi y meta a Berto. Quita al Puma y meta a Campuzano. Lo que me he enseñado que desde el banquillo, el tema de pegar un cambio táctico, tener un plan B... No sé, están presionándonos muy arriba, vamos a intentar jugar un poco más a no sé qué... O sea, cosas que tienen que tener un equipo, un plan B, un plan para cuando te tenga chuchando, para cuando tú no seas capaz de salir, porque no eres capaz de salir, porque no tenéis medio campo. Hoy Villalba estaba secaísimo, clavaron ahí dos bombazos al principio, dejaron Lutibio, luego ya, bueno, pues evidentemente el Zaragoza lo replegaba bien, cerraba bien... No sé, hoy teníamos menos idea de hacer fútbol que de otra cosa. Y así se fue, así se fue viendo, así se fue viendo, Torrecilla con el PowerPoint explicándonoslo. Y lo peor de todo esto, llegué a la sensación, llegué a la sensación que llevamos arrastrando durante X partidos, en las segundas partes, cuando no matábamos el partido, pum, desinflábamos... Pero es que hoy ayer, desde el minuto 10, tuvimos un inicio así un poco apretando, chuchando... Se acabó, se acabó, y el equipo muere, y el equipo muere, y Gallego no sabe reflotarlo, y no hay manera, y no hay forma, y el equipo está en caída libre ahora mismo, el esportivo ahora mismo... Hoy creo que llegue a un punto de inflexión, tal vez sea el peor partido de lo que llevamos de temporada. Probablemente sea el peor partido de lo que llevamos de temporada. No sé, no sé, no sé qué vamos a hacer aquí. La semana que viene jugamos contra la Real Sociedad B de viernes, falten los cuatro jugadores. Falta Yuca, falta Gaspi, falta Grajera, y falta el Puma. Vamos a ver qué se inventa. Y falta Pablo Pérez, que vamos desde aquí también a desear que se recupere pronto, porque joder... Jodió el menisco, te incorporase tres mesinos o por ahí, así que nada, Pablín, a ver si recuperes. La verdad que hoy estoy jodido porque perdimos, pero llegué una sensación de... Bueno, está bien, a ver qué chinga la tele, ¿sabes lo que te digo? O bueno, a ver qué meriendo, o bueno, a ver mañana qué tal será el lunes. Es que ya la sensación de que... No sé, no me puse ni nervioso, ¿sabes? No me puse ni con esa tensión de decir, joder, venga, que estamos apretando, a ver si metemos uno y nos enganchamos. No, no, estaba viendo que no metíamos un gol, pero a nadie, pero a nadie. Es que... No sé. No sé si compartís mi sensación, o igual que yo hoy estoy, pues no sé, cansado o algo, pero no sé. Y poco más que deciros. Espero comentarios vuestros abajo, que haya un poco de debate, que haya un poco de salseo. Vamos a ir comentándola, pero ya os digo que, antes de nada, darle enhorabuena a la afición del Zaragoza, porque al final yo he un equipo que me cae bastante guay, tengo buena relación, hay mucha gente que se pasa por los directos y por los vídeos que son del Zaragoza. Siempre hay peñas dejando buenos comentarios o opinando y pidiendo también la mi opinión del Zaragoza. Así que enhorabuena por la victoria. Prefería que perdierais hoy y ganarais los próximos 10, pero no va a ser así. Creo que el Zaragoza, si compite como compitió hoy, puede pensar en hacer cosas guays. Y luego, por ejemplo, porque yo es el que más trato tengo con Nano Mesa, vamos a felicitarlo por el gol. Vamos a cagarnos un poco en todo, un poco en todo en general. Y un puto animal, cabrón. Un puto animal. No tengo guays ahora, aquí es un puto animal. Bueno, nada. Amigos, un abrazo a todos. Push Sporting. A ver con qué nos ilumina el profesor gallego. Y nada. Vamos para Twitch. Vamos a jugar al FIFA un poco ahora. Enfadadme con los muñecajos. ¿Qué es lo que hay? Enfadadme más. Igual me enfado más ahí que con el Sporting porque es que ya te digo bien.